José Luis Perales Morillas, nacido en Castejón, Cuenca, el 18 de enero de 1945, más conocido como José Luis Perales, es un cantautor, compositor, productor y escritor español. Pasó los primeros 16 años de su vida en su ciudad natal y en 1961 se mudó a Córdoba para cruzar maestría Industria Electricidad en la Universidad Laboral de Córdoba. Al culminarlo se trasladó a Madrid para completar sus estudios con los de peritaje mientras componía. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Desde su debut con Mis Canciones 1973, ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Obtuvo su primer disco de oro en Argentina en 1974 por su canción, Celos de mi Guitarra. Incluida en su doble sencillo, Celos de mi Guitarra, Primer Amor, ha recibido más de 100 discos de oro y de platino. Su canción, ¿Por qué te vas?, popularizada por Janet, ha sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón. Hasta 2004, solo de esta canción vendió más de 6 millones de copias en Alemania y Austria. Metida en casa, le dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Es el cantautor hispano más versionado del mundo. Sus letras son poesías que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales y registradas más de 510 canciones en la Sociedad de Generales de Autores de España. Es así como se ha forjado la vida de uno de los cantantes y compositores más prolíficos de la industria discográfica española, con 510 canciones registradas. En 1983, José Luis Perales participó por primera vez como invitado al 14 Festival Internacional de la Canción Villa del Mar, entre el 9 y el 14 de febrero. Repitió en el 15 Festival Internacional de la Canción Villa del Mar, entre el 8 y el 13 de febrero de 1984. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Una vez más como invitado Del 38º Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar 1997 Se presentó el 20 de febrero En el 2012, después de 6 años de ausencia Lanzó su nuevo álbum Calle Soledad En la cual dice tener un nuevo amor, sus nietos Por este disco realizó una gira por América y España Perales es uno de los cantantes más activos de España Y de los pocos baladistas de la década de 1970 Que sigue vigente en la música romántica Y de los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es el mar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Y me ha robado todo ¿Y cómo es el mar se enamoró? ¿Y cómo es el mar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un lado Que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrí el cerebro Que sientan bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!